mi querida bandita color mole le sacamos este videazo que está para chuparse los dedos nos fuimos a los tamales gigantes de los tolucos y probamos de todo, los gigantes de costilla hay oaxaqueños, tamales pequeños, atoles hechos del día que saben de pocas pulgas hay de todo tipo de sabores, de rajas, de verde, de mole, de dulce métanse nada más a este video y disfruten de los tamales gigantes de los tolucos que amolazo bandita que traza, bienvenidos a un videazo más hoy nos encontramos aquí en el mercado de la postal en la colonia Miguel Alemán para traerles uno de los tamales más sabrosos que he visto en mi vida aquí están frente a ustedes los tamales de aquí lo de los tolucos mi mai cabra banditas vamos a acercarnos aquí con la bandita que traza esos maiz como andamos patrón, todo chido, que jefe, todo bien, eso es todo mi bandita, como andamos todavía alcanzamos y ya llegamos tarde, eso es todo, de que hay aquí llegué y me recomendaron los de costilla, dicen que son los chingones, todavía alcanzo alguno va, va, échame uno de costillita, a ver que tal, vean nada más, aparte de los de costilla que tienen hay aquí a este lado los fritos, ¿no jefe? estos de adobo con costilla, champiñones con carne de cerdo ya son más gourmet estos, ¿va patrón? ya más finos, ¿no? ya más finos, mole con pollo mole con pollo, a ver, empezamos con el de costilla, ya si me lo logro acabar, ya veremos si me echo uno acá, ajale, no, va a estar difícil la tarea, ¿eh? ¿qué pasó patrón? ¿cómo ves ese tamalito? no, pues está especial ¿ya desayunó, se chinga uno conmigo o qué? ya desayunó le digo muchas gracias se ven chingones, mira mis santitos, vamos a cirugiarlo una vez no, mames esto sí que es un tamal de costilla, mi mai no manches, está bien cabrón, vean nada, solo vean cuánto le echan de carne, mi mai he visto platos de pozole que tienen la mitad de carne que este tamal, mira vean nada más, qué chulada, padrino ya le voy a entrar una vez, mis santos, porque ya se me hizo agua la boca y vengo en ayunas y ahorita seguiremos aquí cotorreando con la bandita de los tolucos que tiene unos tamales deliciosos, mi mai no, qué otro pedo, güey oiga jefe, esos de asaditos, la neta, se ven bien perrones los que están fritos hace de costilla, de esos jefe sí, también ¿tiene una ahorita? igual no me lo chingo, pero para llevar, ¿no mis santos? imagínate qué chulada ah, tienen que estar más recios esos tamales no manches, está bien chido no, imagínate bien el aceitito, ¿cómo vas a ver mis santos? que sonido mis santitos mira voy a acercar Nass para que oigas la chulada de este el tamalito bien sabroso eso de algo friéndose y el sonido de destapar una chela son los sonidos que más me dan satisfacción y el sonido de cuando ustedes ahí se suscriben y activan la campanita el sonido también me hace bien feliz así que si quieren verme feliz un momento suscríbanse no sean así mi mai la verdad es una tarea difícil sé que me lo voy a chingar porque si trae hambre y yo soy de esos que luego se come dos o tres tamalitos en un negocio normal y luego con ese sabor que tiene el tamalito de costilla no no mames we si me lo voy a chingar es como un guisote mi mai son como unos chilaquilotes we es una chulada salsita verde bien rica we la masita del tamal perfecta un chingo de costilla vean cuanta costilla trae que bello aquí andamos con el jefe ¿cuál es su nombre patrón? Santiago Franzoni Hernández Franzoni ah tiene nombre fresón el jefe italiano italiano es de raíces italianas jefe no naciente pito pero soy de apellido italiano ah mira que chingón sangre azul que chingón jefe ustedes aquí este pues un consumidor frecuente de los tamales claro que si muy rico los tamales aquí de don Arturito ¿a cuál le recomienda la banda jefe? este de rajas verdolagas con costillita lógico jefe ¿me permitirá regalarle uno de verdolagas con costillita? no caray ¿me lo permitiría no? claro que si ¿permite entregarle mi tamal jefe? ay sobres y sas mira jefe tomo un regalo aquí de su compa listaparrasta muchas gracias un regalito de tamal de costillita porque sé que usted es fanático de los tamales porque aparte de que viene aquí pues también aquí pasa buen tamal y los andamos viendo de pronto ¿no jefe? sin necesidad de telera así muy rico muy rico algo que le quiera decir a la banda que nos ve un saludito que quiera mandar que vengan a los niños envueltos a huevo eso es todo y que vengan a comprar con don Arturito para que vean como escurre el chile de los tamales muy bueno esto es echarle costilla y no mamadas no que la neta la gran mayoría de los tamales en México entiendo que pues es una comida a bajo costo ¿no mi mai? pero luego le ponen una mamada de carne la neta ¿a poco no? ¿a poco no? la mayoría de los tamaleos le ponen bien poquita carne la neta me echa una madre de carne y es más yo traigo ahorita más más carne en mi muela izquierda que la carne que le echan a los tamales esos güeyes pero aquí se agradece bastante que nos pongan tanta tanta carnívora y saben que uno es carnívora uno se atasca es uno que no comía carne tan seguido de amor ya crece y le alcanza para carne y se vuelve loco mientras dejan aquí mi tamalito escurriéndose vamos a ver cuáles son las bebidas que tienen aquí jefe ¿qué hay de tomar patrón? atoles, chocolate, pinole margósicas yo soy clásico una de chocolatito mi mai aquí me acaba de informar el jefe que el domingo es cuando hay más variedad atoles ¿cuántos traen distintos jefe? nueve ah cabrón chocolate, cajeta, arroz masa, pinole, fresa, guayaba tres y mamey ay güey mira que chido yo también fíjese jefe yo tengo una tía que igual le van a dejar los domingos de nueve atoles distintos se va a dejar de varios a tía como la pasa de bien mi mai ah que rico que rico la atolita la verdad está chido jefe la banda de aquí de todo hoy sí no pues después venimos a hacer video de todo el mercado jefe hoy tocaron los tamales y después toca de todo el mercadito pero no traigan mota de su colonia porque dicen que por allá venden no pues de la chida jefe aquí hay pura grisa allá tenemos pero de la chida pero de la chida pues allá tenemos pura chida pura UG Cush pura cali mira mi santito esto es pura carne ya no parece costilla parece como chicharrón de la ramos ya ando lleno la neta ya ando lleno porque es un tamalote pero ve ve que chula animo que lo deja aquí mi bandito estamos aquí con hermano patrón arturo reyes jefe que gustazo conocerlo que chidos tamales tiene ya cuantos años tiene haciendo tamales que ya bastante 40 años 40 años patrón y usted se espera todos los días todas las mañanas todas las mañanas cual es el proceso más difícil de hacer tamalitos jefe pues desde poner el maíz a cocer ajá lavarlo llevar al molino batirlo y hacer las y ya de ahí echarle el guiso el guisado me imagino que se tiene que parar bien temprano no jefe para traer todo esto a que hora abre aquí el negocio 6 y media ya de 6 y media toda la banda ya puede pasar aquí por su tamalito toda la banda y entonces desde cuando empieza usted a chambearle jefe ahorita ya están preparando para mañana ah para mañana para mañana ya está mi esposa preparando ah que chido jefe mi esposa mi familia es un negocio familiar está muy chingón y todos los que están aquí nada más rascándose los huevos son sus son sus son sus familiares también o son sus por eso se van porque no son de mi familia son trabajadores nada más a huevo es todo y quien le cae mejor de los tres jefe que están aquí los tres ninguno por mi los tres eres el yerno eres el yerno aquí ah es el favorito vente vente que se conozca al yerno vente yerno vente si vente no llegaste a una familia bien chingona mi madre de gente bien trabajadora y que se sabe a los tamales mi madre y cuál es la chamba aquí del yerno cobrar cobrar darle nietos es la chamba de este güey si jefe este güey es el yerno debe traerlo en chinga si es el que tiene a ver cabrón ve por ese y tú papi estás con el patrón nada más nos toca guardar silencio guardar silencio eso es todo a ver voy a platicar un poquitito aquí con el yerno qué tal la pasas chameando aquí mi madre bien mira tú viste no estaba haciendo nada no estoy haciendo nada a huevo a huevo carajo qué chido y todavía de pronto le sigues entrando a los tamalitos o ya no se tan toja la meta de vez en cuando sí no güey pues es un desayuno que a todos los mexicanos nos late ¿no? sí así es son sabrosos ya lo viste eso es todo carnal ¿cuál le recomiendas a la banda ahora que vengas? el de costilla qué tal está la neta bien llenador yo no me lo puedo acabar eso que yo soy bastante tragón mi madre un saludito que le mandes aquí a la hija del patrón un saludo hija para todos eso es todo carnal muchas gracias muchas gracias y jefe los hijos de la verdad mi jefe creo que es momento de que nos diga pues toda la información sobre este negocio para que la bandita que nos está viendo aquí en este canal sepa dónde se ubica sepa horarios sepa precios y toda la información sobre estos tamales los tolucos jefe los tolucos llevamos 40 años aquí exactamente en este lugar y aquí estamos los esperamos a todos aquí con mucho gusto y aquí los los esperamos los van a tener de maravilla una amabilidad eso sí es cierto y ya ves que ahorita nos atendemos a la gente no así es y la neta muy amable el jefe igual para llegar a grabar de luego luego nos dio la atención sí claro nos dio chance nos va a regalar los tamales ahorita está toda madre el precio de los tamales jefe el precio para que la bandita sepa el precio vale 40 el más grande el de costilla ese 40 toda esa comida corrida cuesta 40 pesos nada más jefe bandita ya saben 40 pesos es un tamalote yo creo que si comen poco dos personas se alimentan de ahí va sin pedos el de oaxaqueño vale 30 de champiñón igual y ya ver los más chiquillos ya 19 19 rajas mole dulce no pues está un precisazo jefe el atol igual el atol igual es un precisazo la neta el sabor el sabor lo vale los doraditos también me imagino que están pasados de lanza ahorita me voy a llevar este que me guiso jefe porque ya no me acaba ahorita el de costillita con la neta una verdadera chulada jefe por qué los tolucos ustedes de toluca o toda la banda que toluca todos todos y se regresa diario hasta toluca y viene para acá a chambear eso es todo por eso le va bien jefe por ser bien chambeador aquí nos atendemos patrón un gustazo conocerlo don arturo y gracias por permitiérnos grabar aquí a este negocio que está de poca madre que haga gracias a mi familia a mi esposa a huevo la que está haciendo ahorita la otra parte que no se ve de la chamba la están haciendo ahorita la señora está ahí está amasando todo el pedo ella es la que la que rellena es la que la del sazón digamos la que echa la costilla la salsa y va cerrando uff jefe y ustedes se vienen a luz a rudo nosotros vamos tendiendo en la hoja a usted también le toca esa parte entonces de andar haciendo allá allá y acá allá y acá no está cabrón el jefe tenderlo en la hoja y ya le vamos poniendo ahí en la mesa y una olla de tamales como cuánto tiempo se tarda en hacer jefe una hoyota como esta pues unos dos horas dos ahorita o sea es un buen tiempo luego contando de Tuluca para acá o sea si es un buen tiempo lo que le dedica esto prácticamente todo el día vive por los tamales jefe la chamba vive por el tamales yo también puedo decir que vivo por los tamales y me estoy adicto que chido jefe un gustazo conocerlo y neta neta caiganla aquí con el patrón de Arturo y con toda la bandita aquí que la neta todos son muy chidos la van a pasar bien y el sabor está de poca madre mira ya nada te grabaron y empiezas a trabajar y te digo cuando le estaban grabando ahí sentado es todo jefe los dejo seguir trabajando y muchas gracias muchas gracias mi bandita nosotros nos pasamos a retirar que gran día tuvimos aquí en esos tamalitos de los tolucos caiganle ya saben ya les pasamos la ubicación está al lado del mercado de la postal exactamente al lado aquí en la esquina se encuentran probablemente si vengan algún día nos encuentran aquí porque la neta están muy muy chingones es un lugar que frecuentaré bastante de hoy en adelante caigan muy chingón gracias por dejar su like su comentario su suscripción por si llegaron hasta el final de este video dejen el hashtag este ¿cuál será vosotros? hashtag los tolucos ¿no? hashtag los tolucos para que sepamos que llegaron hasta el final de este video y les demos un corazonzote como agradecimiento y nosotros ya nos vamos pero ustedes siganle echando todo el certificado de humildad mis maiz ahí nos vemos y fresero fresero me lo vas a pelar toda la verga vete cuidando y voy a disfrutar los últimos días sano mi maiz y me lo vas a pelar y me lo vas a pelar y me lo vas a pelar